En Alemania, la Fiscalía ordenó una investigación contra el expresidente de Volkswagen, Martin Winterberg, por el presunto delito de fraude por la manipulación de las emisiones de gases contaminantes en los vehículos. La Fiscalía abrió el proceso de investigaciones luego de que clientes y accionistas de la fábrica automotriz demandaran a Winterberg. El Consejo de Supervisión de Volkswagen se reunirá este miércoles para discutir las primeras averiguaciones sobre los motores diésel trucados que podrían haber sido implementados desde 2005 y 2006.